El Movimiento Comunal Nicaragüense cumple este 9 de septiembre su 43 aniversario de fundación. Actualmente, entre los retos está unificar los esfuerzos para poder lograr una transformación en la sociedad en diferentes ámbitos. Esta cultura de participación comunitaria se fortalezca, porque igualmente hay gente, comunidades o barrios, que consideran o creen que la solución de sus problemas les va a llegar de afuera. Claro que el Estado, los gobiernos tienen una responsabilidad, pero en materia de desarrollo integral, la comunidad tiene un gran reto en su participación, en su protagonismo. Por lo tanto, el hecho de que la gente se comprometa más en su participación, en sus cambios, en su desarrollo, es un reto que tenemos desde el Movimiento Comunal Nicaragüense. Pero igual a la parte de participación de manera organizada. A lo largo de estos 43 años, el Movimiento Comunal ha trabajado en una serie de temas que han tenido avances, como por ejemplo el de la salud. Incluso como logro importantísimo en estos años, es haber contribuido a que la salud en el país se vea y se asuma desde una perspectiva distinta. Antes del 78, que era más bien una perspectiva hospitalaria y curativa, del 78 para acá, y de aquel gran esfuerzo de los años 80, desde aquel gran proyecto social y político del cual fuimos parte nosotros, en este caso la Revolución, se inculca todo un enfoque, toda una estrategia, toda una cultura de participación en salud, desde el punto de vista preventivo, educativo, de promoción de la salud. Con la llegada de la pandemia del COVID-19, ha cambiado la manera de ejercer algunas acciones. Sin embargo, el Movimiento Comunal ha optado por alternativas que le permiten continuar llevando un mensaje de transformación a la sociedad. El Movimiento Comunal ha optado por alternativas